La acusan de parisidio. Agentes policiales capturan a Marta Lidia Zita, de 29 años, en el cantón Paracaná, zona 5 de Xela, en el cumplimiento a una orden judicial girada el 26 de septiembre de 2017 por el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango por el delito de parisidio. La acusan de extorsión. Agentes policiales capturan en la 15 avenida A de la zona 1 de Xela a Shelly Edil Rodríguez Godínez, de tres años, en cumplimiento a una orden judicial por el delito de extorsión. Impulsan emprendimiento. Este viernes la Entidad de Servicios de Auxilio Católico y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, entregan capital semilla a 40 jóvenes de Quetzaltenango, Huetenango, Totonicapán y Quiché que están al frente de emprendimientos. Accidente de tránsito. Esta tarde se registra una colección vehicular entre un bus y un vehículo particular en jurisdicción de la Rotonda de la Marín Basuna 2 de Quetzaltenango. El hecho solo deja daños materiales. Según el Incibú, una extensión en los altos para este fin de semana las lluvias podrían incrementar en las partes altas de Quetzaltenango. Esto debido al ingreso de un sistema de baja presión que afectará al occidente durante estos días. Y en la portada de la edición nocturna de este viernes 10 de junio de 2022 invitan a vecinos a reciclar en planta de tratamiento. Quetzaltecos pueden entregar más de 10 materiales. Además, en la voz de la ciudad denuncian derrumbes en el centro histórico.